Y por la gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a ver a Kenya Oz con su canción Escríbeme, ha salido ya hace un par de días y todavía no he vídeo reaccionado o sea que me podéis pegar, o sea yo dejo que me insultéis, bueno por favor no me insultéis que me duele el corazoncito, pero no he no he reaccionado, más que nada porque llevo unos días con el ahora, vamos que está roto, que tengo que arreglarlo y ya está bien ya creo que está 100% bien, me iba súper mal, llevo unos días, llevo un caos de verdad, llevo un caos mental, pero ya tranquilizarme, ya estoy tranquilo, así que vamos a vídeo reaccionar a Kenya Oz con su canción Escríbeme tengo muchísimas ganas, ya sabéis que estos vídeos tienen copyright, eso significa que se va a escuchar diferente, va a haber un filtro en la voz, en la canción, entonces se va a escuchar un poco mal, si no habéis visto la canción original yo recomiendo que la veáis y luego veáis este vídeo o bueno, o este vídeo y después la canción original para que más o menos escuchéis bien la canción ahí está la vela de los likes, está apagada pero voy a encenderla que te recuerda que dejes super mega like y vamos allá, me pongo los casquitos vamos allá, vamos allá, estoy ilusionado, estoy ilusionado porque estos ya, ya falta poco, creo que después de esta canción ya Kenya va a sacar el rollo es el 2.0 vale, vale, el videoclip ya, cada vez es que Kenya tiene más nivel, de verdad, de verdad cada vez que esto tiene más nivel por cierto, me gustan los acordes vale, escríbeme, no sé a quién va dirigida no sé a quién va dirigida, los acordes me gustan mucho y yo lo utilizo en algunas canciones cuando me pongo así a tocar, creo que son los acordes típicos, vale, son los acordes los cuatro acordes típicos creo que puede ser espérate un momento, un momento vale, es fácil, es como se me ha ido ahí creo que son esos acordes, o lo mejor una escala mayor, una escala menor pero me mola como suena, eh mira ya, a mí ya me he enamorado álbum de fotos dentro del paúl en mi celular oh que la memoria se me llenaría lo que es contigo no lo borraría por más que te comenten que ya no me importas y digan que vivo feliz desde que no estás escríbeme Dios, 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 Dios no sé por qué tengo la piel de gallina si es los acordes como canta Kenya o de repente esa voz de fondo ahí wow escríbeme que si me ves en líneas porque estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver escríbeme, escríbeme que si me ves en líneas porque estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver me dejaste sola e ilusionada ¡tá! ¡no quisiste nada! oye que sencillo que es el videoclip no sé, entre comillas pero es espectacular o sea, son dos planos de una chica bailando que baile genial y luego de dos focos con un coche y Kenya cantando pero le da un rollo ¡wow! ¡wow! el maquillaje ¡está chulísimo! nuestro amor se quedó sin gasolina ¡ah! que no es maquillaje que son sus pelos ¡son sus pelos! ¡wow! ¡wow! la rosa más bella siempre tiene una espina yo te extraño tanto que no te lo imaginas escríbeme, escríbeme ¡ah! hago yo eso como se ha abierto así y yo de repente me tengo que quitar mis piernas hago así una pierna para un lado otra pierna para otro lado y ya está que chulo está tío ¡va! escríbeme que si me ves en líneas ¿por qué? estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver ¡vámonos! ¡wow! ahora de repente esta parte así lentita ¡wow! 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 ¡que bonito! ¡que bonito tío! ¡que bonito! así como una parte al principio empezaba una parte más acústica luego esa parte más de requetón y de repente esta parte con ese grito ¿y ese tonillo? ¡ah! siento como el puente es que me ha flipado ¡vámonos! escríbeme, escríbeme que si me ves en líneas ¿por qué? estoy esperando un mensaje tuyo donde diga que me quieres ver ¡pah! ¡pah! ¡que bonito! de verdad que ha sido muy bonito la canción o sea la canción en sí son cuatro acordes toda la canción se repite el estribillo como dos o tres veces solo tiene una parte la canción por decir así tiene como dos partes pero más es el estribillo la canción de las dos minutos pero a mí me ha llegado me llega muchísimo o sea es súper sencilla cuatro acordes una guitarra una base luego de requetón pim pam pum pero es preciosa ¡es preciosa! el videoclip me ha llegado muchísimo la chica bailando te llega mucho transmite mucho la canción una letra sencilla también muy actual y me flipa no sé a quién va dirigida la canción escríbeme escríbeme te estoy esperando no sé a quién irá dirigida no sé si la gente por aquí dirá algo creo que va alguien alguien fallecido mi hermana murió de cáncer hace casi ya un año y por más loco que parezca no he borrado su contacto en ocasiones sigo abriendo su chat hostia tío que triste eh con la esperanza que me escriba como todos los días solía hacerlo esa canción me recordó a él pues al final del día aprende el verdadero significado de extrañar cuando alguien muere y no cuando alguien ya no te quiere en su wow uff dios díganme que no soy el único que le encanta leer las historias de los demás wow hace dos años perdí a mi hermano mayor él era como mi papá solía cantarme y me cantaba todos mis cumpleaños me hablaba por teléfono cantándome las mañanitas ahora cada cumpleaños no es igual siempre espero una llamada que nunca va a llegar wow 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 que bonita es esta canción que bonita es esta canción si le damos un poco la letra va dedicada a algún familiar porque empieza y vuelvo a ver aquel álbum de fotos dentro del baúl de mi celular y aunque la memoria se me llenara lo que es contigo no lo borraría porque más que te comenten ya no me importas y digan que vivo feliz desde que tú no estás investigando un poquito creo que es la madre de Kenia y es una canción muy bonita es una canción muy muy bonita que temazo que mensaje más bonito que locura nada gente espero que os haya gustado espero que os haya llegado me he emocionado me he emocionado muchísimo o sea que locura voy a parar de leer porque como siga leyendo los comentarios de la gente creo que me va a dar algo creo que me voy a caer me voy a caer me voy a poner aquí y no quiero no quiero gente espero que os haya gustado este vídeo que lo piscuen un pedazo de like suscribiros para más si no está suscrito si queréis más reacciones de este estilo pues deja un super mega like y nada un beso un abrazo un te quiero y un adiós y hasta luego chao chao eh